Buenas tardes, les saluda Roberto Arévalo, saludos a la página COVID-19 2020, esta tarde quiero saludar a mis amigos de la Santa Marta, son las 5 de Misco y a mis amigos de la 1 de Julio y este baile lo quiero dedicar a mis amigos y amigas que día a día luchan con la enfermedad de problemas renales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.